Hoy día para el desayuno vamos a hacer unos deliciosos aguacates horneados con huevo. ¡Hagamos esto! Primero precalentemos nuestro horno a 200 grados Celsius y preparemos nuestros aguacatitos. Vamos a usar unos 3 aguacates. Cuando ves que el aguacate está en perfecta condición vamos a quitar la pepita con un cuchillo de una forma segura. Y vamos a quitar un poco de la parte del centro para que haya suficiente espacio para nuestros huevitos. Vamos a poner un poco de jugo de limón para evitar que éstas se oxiden y vamos a condimentar con un poco de sal Himalaya. Preparemos ahora los huevitos. A la mitad de nuestros aguacates vamos a poner un huevo y un poco de tocino. Vamos a poner el tocino encima de nuestros huevitos asegurándonos de no romper la yema. Vamos a condimentar nuevamente con un poco de sal, pimienta y paprika si lo desean. Pongamos al horno por unos 15-20 minutos o hasta que la yema esté a tu gusto. Vamos ahora con nuestros huevos revueltos vamos a picar una cebolla blanca. Pongámoslo en un bol y incorporemos unos 4 huevitos. Vamos a añadir un poco de leche, sal y pimienta para sazonar. Y mezclemos muy bien. Ahora en un sartén vamos a cocinar un poco de chorizo ranchero sin aceite porque el chorizo tiene suficiente grasita. Pongamos el chorizo a un lado y ahora sí pongamos un poco de mantequilla sin sal para nuestros huevitos. Y cocinemos ahora nuestros huevitos revueltos. Asegúrense de apagar la yema justo antes de que esté totalmente cocido el huevo para que éste no se cocine demasiado. Ahora incorporemos nuestro chorizo y vamos a ponerlo al resto de aguacates. Vamos a poner harto queso a cada uno de los aguacatitos y vamos a ponerlos nuevamente al horno por unos 2 o 3 minutos. O hasta que el queso esté derretido. ¡Y voilà! Esa yema está perfecta y como el huevo frito es mi forma favorita de comer huevo, voy a probar este primero. O sea, si tú quieres comer una dieta más sana, sin pan, sin carbohidratos, pero quieres algo delicioso, prueba esto. Te va a ir excelente. Y ese poquito de tocino añade pura perfección. Probemos el otro. A mi esposo más le gusta el huevo revuelto, así que este es para él. Primero con el chorizo, o sea, hello. A mi esposo más le gusta el huevo revuelto, así que este es un desayuno perfecto o un almuerzo también muy, muy sano. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo, and we'll see you next week. Bye.